A veces vuelvo a recordar Como solíamos estar tirados en la cama Hablando de cosas randomes Más planeando un futuro que no iba a pasar No ibas a estar ¿Quién lo diría? Que me estabas mintiendo y yo te estaba creyendo Que cada te amo para vos Era todo un juego que me utilizaste Hasta ponerme en serio Dime en qué parte del todo fuiste un poco sincero Dime en qué parte del todo fuiste un poco sincero Si pudiera volver el tiempo atrás Lo repetiría una vez más Porque sé que lo necesitaba Aunque ahora termino en nada Si pudiera volver el tiempo atrás Y no haberte conocido jamás No hubiera pasado nada Seguiría hoy todo en nada Le doy vuelta a vuelta al asunto Si llegara la respuesta Preguntándome cómo es que merecí toda esta mierda Siendo que era tu vida Tu todo, tu nena La que te llenó de luz En medio de tus tinieblas Que a pesar de tu pasado Te creí cada palabra Pero eran como tu vida Totalmente una farsa Y ahora que te miro Solo me das lástima Yo no me ensucio las manos Lo dejo todo pa'l karma Si pudiera volver el tiempo atrás Lo repetiría una vez más Porque sé que lo necesitaba Aunque ahora termino en nada Si pudiera volver el tiempo atrás Y no haberte conocido jamás No hubiera aprendido nada Seguiría hoy todo en nada Y aún ni se publicara Si pudiera volver la伝 Guys ¿Tienes �hos defined las voces En tipos de la Graham Encos, tus голос Midas Encos, tus Torres Y anotarias Contencias Que se pese Encos 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 Gracias por ver el video.